Carlos, acá estamos en presencia, desde tu perspectiva como abogado, de qué figura delictiva, cuál sería el delito que habría al solicitar este manejo de datos, también considerando que, según sus propias palabras, ellos no lo hicieron, y a eso le agregó, Carlos, que cuando la Fiscalía pide acceso al cuaderno amarillo, mira el color, del exministro Mañelich, y el Minsal lo niega, y cuando pasa lo mismo con el ministro París y no entrega acceso a los correos del exministro Mañelich, aseverando que sí lo hará si se lo pide la Corte Suprema, y luego argumento que, comillas, se pone en peligro la seguridad del Estado al entregar estos correos a justicia. ¿Cómo se interpreta toda esta ensalada de cosas desde lo legal, Carlos? Yo creo que el último punto que has puesto en la discusión, Eduardo, es fundamental, porque obviamente me parece a mí que estamos todavía en una investigación incipiente. La pregunta es si esta es una investigación que merece realizarse o no, o es algo que no podemos investigar. Y entonces, el único criterio que es posible hoy día es arguir para impedir que esto se esté investigando, y por eso es que hay una discusión en la Corte Suprema, es si esta investigación afecta la seguridad nacional. Mira lo que estamos hablando. Y te quiero poner solo un ejemplo para entender esta situación. A mí personalmente, pero a otros muchos fiscales y a otros muchos ministros de corte, les ha tocado investigar casos muy importantes de corrupción en las compras que se han hecho de pertrechos militares. Me tocó investigar a mí el caso Fragata, un ministro de corte investigó el caso de la compra de los aviones Mirage, de los tanques Leopard, etc. Y nunca, nunca, ni al Ministerio Público, ni a los tribunales de justicia, constituidos por los ministros en visita, se desargulló como argumento que no se podía entregar información porque esto ponía en peligro la seguridad nacional. Cuando estábamos hablando de compras de pertrechos militares o, derechamente, de grandes aviones, barcos o tanques. Por lo tanto, que hoy día se esté esgrimiendo este argumento para decir que esto no se puede investigar, a mí me parece que es algo muy cercano a una tinta erillada. La verdad que es muy difícil hacer la conexión de qué manera entregar esta información pone a Chile en riesgo con su seguridad nacional. Y la defensa ha intentado desviar esta conversación y entonces ha esgrimido otra serie de argumentos. Ha dicho que no hay antecedentes suficientes, ha hablado de la reserva de la información de los pacientes, ha hablado de otra serie de cosas que ya fueron analizadas en su mérito por un juez de garantía. Que es importante tener presente. Esta es una orden judicial que dio un juez de garantía que analizó todo lo antecedente. Y a esa orden judicial la autoridad administrativa en el Ministerio de Salud se opuso, diciendo no, aquí está en riesgo la seguridad nacional y por eso es que este caso está siendo conocido de una manera tan excepcional por la Corte Suprema. Creo, uno siempre puede equivocarse, que esto debiera ser rechazado por la Corte Suprema porque, insisto, no veo manera de poder colegir que esta investigación pueda poner en riesgo la seguridad nacional. Estamos hablando de otra cosa. Sí, es que tengo una pregunta porque justamente que íbamos a estar revisando más en algún instante, ¿no? Algunas de las declaraciones que hizo hoy día Radio ADN Gabriel Saliasnik, como decíamos, abogado del ex ministro Mañalik. Él argumentaba que, de acuerdo al artículo 209 del Código Procesal Penal, el Ministerio Público está obligado a precisar lo que quiere. Y ellos han argumentado, y el gobierno también lo ha hecho, que aquí lo que se trata de hacer es una pesca de arrastre. Ellos están dispuestos a entregar los mails acotados, pero no cualquier cosa. Porque hay ahí, según él, ¿no es cierto?, un resguardo que la ley otorga en ese sentido. ¿Cómo ves tú esa situación? Bueno, eso está contestado en un escrito que está publicado en la página web del Poder Judicial para que no se acuse de nueva filtración por el fiscal regional Javier Armendariz, quien lo que ha dicho es que esa ponderación la hizo ya el juez de garantía. Y no es posible, entonces, que sea el investigado, el órgano administrativo, el que decida qué correos entrega y qué correos no. ¿No? Porque, claro, lo que se está diciendo es, bueno, nosotros entonces decidimos cuál le entregamos, no vamos a entregar todos, no vamos a hacer pesca de arrastre. No. Si esa decisión ya la tomó un juez de garantía. Y por eso, de nuevo, se intenta confundir en esta investigación para poner otras cosas en la sopa que ya no están en discusión. Si esa fuera la discusión, si el abogado Sabiasmi quisiera discutir esos puntos, tendría que ir de nuevo el juez de garantía. Presentar una reposición, pedir nuevos antecedentes, pero es una discusión en sede de garantía. Lo único que se puede discutir en la Corte Suprema es si esto afecta o no la seguridad nacional. Y un segundo punto importante que también hizo presente hoy día el fiscal Armendariz es que se presentó también un escrito por los imputados, que son en este caso efectivamente el presidente de la República, el exministro Malmierich y el ministro Enrique París. Y lo que dice concretamente es que esas personas no pueden intervenir en este estado de la discusión. Acá la discusión está solo circuncrita entre la negativa que ha puesto el ministro de Salud, Enrique París, por seguridad nacional y nadie más puede intervenir en ella. A mí me parece importante no perdernos en el foco. Creo que hay una investigación hasta que está empezando. Lo que hoy día se discute es si esto afecta a la seguridad nacional y me parece que eso no hay manera de poder justificarlo sensatamente. Me parece más bien, y lo digo también responsablemente, una tinterillada que se está haciendo para demorar la investigación. Carlos, respecto a los mails, nosotros en CIPER tuvimos acceso a algunos mails que están publicados en el último reportaje. Hay dos cosas que llamaron la atención. El primer antecedente es que en algunos mails se menciona que algunos asesores de presidencia de la moneda participaron en la elaboración de informes epidemiológicos en el momento en que había un subreporte de contagiados. Eso significa que ellos intervinieron en los informes, los realizaron, pero también que sabían que había un subreporte. La segunda cosa que nos llamó la atención, y eso quiero preguntarle al exfiscal, es que los jefes del Minsal se comunicaban entre ellos y decían que se enviaban informes y bases de datos de pacientes y de archivos relativos a la pandemia por Gmail y no utilizando los correos institucionales. Entonces, preguntarle al fiscal si eso podría considerarse algún tipo de falta o no, y si eso podría justificar, por ejemplo, el miedo o la resistencia que hay a entregar los correos completos. Es muy buena la pregunta, Nicolás, parto por lo segundo, ¿no? Generalmente cuando eso sucede, cuando tú descubres que autoridades, y eso sucede también en casos de corrupción que se han investigado, empiezan a utilizar correos personales y no los institucionales, eso no es por sí mismo ni una falta ni un delito, puede ser una sanción administrativa, por supuesto, pero sí es un muy buen indicio para la causa penal para entender que algo se está escondiendo. O sea, la única explicación que tiene que tú utilices correos personales, correos Gmail, y no el correo, en el caso del Minsal, es para entender que estás tratando de ocultar alguna información y que esta después no puede hacer pesquisar. Esto es muy típico, insisto, en los casos de corrupción, donde la información, por ejemplo, con un proveedor empieza a revisarse a través de tu correo personal. ¿Cuál es la importancia investigativa que tiene eso? Que te da un indicio muy potente que tú sabes, y eso es importante para el dolo, que estás haciendo algo indebido. Lo otro relevante es que esos correos Gmail en que se habrían intercambiado estas autoridades bases de datos e información no están incluidas en la solicitud que hizo la Fiscalía, ¿no?, de los correos del Minsal. Entiendo que solo se están pidiendo exactamente los correos oficiales del Ministerio de Salud y que correctamente el 209 también permite a la Fiscalía que asegure el contenido de esos correos mientras se tramita la autorización de la Corte Suprema. Y es por eso que se ha informado por parte de la empresa a cargo de esos correos en TEL que esos correos están hoy día disponibles y que están resguardados, pero se refieren efectivamente a los correos oficiales. El resto de los correos, los Gmail, se pueden obtener por dos vías. Una, efectivamente, incautando los computadores de los remitentes, del que lo envió y el que lo recibió, y por eso hay algunos que ya están en la posición de la Fiscalía todas las que han sido entregados justamente por parte de las personas que los recibieron o enviaron o, derechamente, haciendo una solicitud de asistencia jurídica internacional a la empresa Gmail para que los entran.